bueno pues parece ser que hay gente que no que no entendió el vídeo mío del otro día de las pensiones parece que no acabamos de acatar el tema de una puta vez vamos a ver las pensiones están garantizadas y protegidas en nuestra constitución tanto las pensiones como el poder adquisitivo de esas mismas pensiones vale a mí me da igual como lo haga el gobierno me da igual si es un sistema piramidal si es un sistema octogonal o si es un sistema cuadrangular me suda el rabo vale de la misma manera que hay determinadas cosas que no se pueden hacer porque son anticonstitucionales pues dejarnos sin pensión también vale a ver si lo entendemos ya de una puta vez a ver si usamos el libro para todo y no sólo para lo que nos interesa bueno la cosa funciona de la siguiente manera estos señores llevan años cargándose la sanidad y la seguridad social vale para vendernos la moto de que nos hagamos unos seguros privados tanto de sanidad como de pensiones vale o sea nos están diciendo nos están diciendo que lo que públicamente no es sostenible unas empresas privadas si lo van a sostener o sea se deben de pensar que somos gilipollas a ver si lo entendemos las empresas privadas no son ongs las empresas privadas están para tener beneficios por lo tanto si algo no es sostenible desde el estado mucho menos desde una empresa privada a no ser que esa empresa privada recorte el servicio alguien me puede explicar cuántos seguros privados te renuevan el seguro cuando tienes una recaída de un cáncer por ejemplo o cuando se te reproduce otro cáncer no hay más que ver chile argentina lo bien que le salieron los planes de pensiones privados lo bien que salieron pero aquí seguimos sin entender las cosas vamos a ver hay que proteger el sistema público de pensiones como sea con impuestos con cotizaciones como sea pero el impuesto pero tiene que ser público